De Tijuana a Tamazula, de Jalisco a Juliacán Dicen que en las madrugadas un avión miran pasar En el rancho de Coloma siempre se oye aterrizar Que alegre se ven los plebes cuando lo miran llegar Andan todos enfierrados, no les gusta lamentar En puros carros blindados siempre les gusta pasear El jabalí es amigo que les voy a presentar Cuando su apodo se escucha, él solo empieza a temblar Muchos le cuidan la espalda, siempre ha sido a todo dar Hay hombres con mucha fuerza, otros con mucho valor Pero les falta cerebro y al jabalí le sobró Con 22 primavera, la corona se llevó Cuando agarra la parranda, siempre le toca la banda Le tocan puros corridos, como es el con Pachaca Con amigos y mujeres, disfruta de la paseada Amigos de Sinaloa, si lo quieren saludar En Tamazula, Durango, donde lo pueden hallar En el rancho La Higuerita, Coloma o El Carrizal Si eres pobre, te envía la gente Si eres rico, te tratan muy bien Un amigo se metió a la mafia Porque el pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales le pagan al mes Todos le dicen el centenario Por la joya que briga en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios Nomás porque trae carro del año Y a lo ven con el signo de peso Lo persigue el gobierno gabacho Pero él no deja de trabajar A Los Ángeles va cada rato Y regresa con un dineral Él recibe órdenes desde arriba Y las cumple como de lugar Al peligro ya se acostumbró Y por eso no le teme a nada En un corbe se pasea tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco Y también por Las Vegas, Nevada Con la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún paretesco No se permite ningún error Siempre se anda rifando el pellejo Con las leyes o con el patrón Hay veces que el pato nada Hay veces que el día va a beber No se agüite mi compa Que los tiempos van y vienen Hay veces que tienes mucho Hay veces que nada tienes Bonito es tenerlo todo Vieja, dinero y amigos Pero si no tienes nada ¿Cómo vas a conseguirlo? ¿Cómo tú tienes tanto vale? Si un dicho conocí El mundo da muchas vueltas Que saber esperar Los golpes que da la vida Hay que saber aguantar Que el barco se la dé Que no te vayas a ahogar Recuerdos tiempos atrás Que todo era diferente Que todo era diferente Todos me trataban bien Como si fuera influyente Sería porque me apreciaban Sería por los billetes La Virgen de Guadalupe La Virgen de Guadalupe Y el ánima de Mael Verde Me cuidan por todos lados Que la muerte no duerme Que hay muchos envidiosos Que vivo no quieren verme El mundo da muchas vueltas Que saber esperar Los golpes que da la vida Hay que saber aguantar Que el barco se la dé Que no te vayas a ahogar Desapercibido, discreto y sin ruido Si es el amigo No tiene fachada De estar en la mafia Pero es su destino Sabe trabajar la mano al amigo Y ayudar a su gente Amistades pocas entregas Están las del niño Vicente No soy tan bajito Tampoco soy alto Pero soy güerito Saludo a la clica del M Y también a la del chaparrito El 6 es un buen compas Que limpia la obra Allá en la frontera El número uno Un amigo sincero Que no se acelera Las paredes hablan Por eso mis cales Los hago a la sorda En enfrentamientos Sobre una señora Allá por Sonora El número once Se enfrenta en bazooka Granada y pistola Son cosas que pasan Café de los vistos De última hora Vestida de negro Se viste la muerte Cuando busca un sallo Yo también me alisto Y me pinto Solo Para los caballos Y para chambiar O arreglar Buen cal He salido Adelante Con el pago Y con el respaldo De los neros Grande Me voy No sin antes Dejarles en claro Que soy Sinaloense Para ser exacto Soy de Culiacán Donde hay hombres Valientes Tengo que estar Trucha y pendiente De todo Y ya me voy Pa' arriba Pero cuando va Que andar Desparrando Que no quede Dudo 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 Un tiempo fui campesino, y desde muy niño me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza, vivía en la pobreza, tuve que cambiar Me convertí en traficante, primero ayudante, de un hombre famoso Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa, soy poderoso Mucho ando de trabajando, allá por Durango, y por Zacatecas También por muchos lugares, allá por los locales, y en Agua Prieta Esa cárcel de Durango, si algunos años fue su prisionero Pero no pude aguantarme, tuve que jugar con mis compañeros Me gusta calar amigos, que se han decidido, que me hacían fieles Y cuando estoy con mi gente, toquen amigueros, para estar alegre Cantando ya me despido, rancho querido, que me vio nacer Ese rancho de la palma, tengo tantas ganas, de volverte a ver Estando en aguas calientes, voy a visitar a un amigo Tuve en mis manos un arma llamada Cuerno de Chivo Sus ráfagas son temibles, no hay hombre que quede vivo El comandante Aguilera sonriendo dice a Rodrigo Hoy es el día de tus santos, será un hermoso motivo Yo vine a hacerte un regalo, te traigo un cuerno de chivo Tiene el cañón decorado, las cachas y el llamador Incrustaciones de plata, por todo su alrededor Es el arma que merece, a un hombre que es de valor Ese artefacto de muerte, de China nos lo mandaron Dicen que allá en Zacatecas, tumbó a catorce soldados En las manos de un valiente, no hay hombre que quede parado Un arma de colección, por todos muy codiciada Por la punta del cañón, también es la alza granada A tres bandidos mató, a la región de la nada Vamos o cuerno de chivo, a cuantos nos matarás Es el arma referida, por todos en Culiacán Si aquí no nos encontramos, nos vemos en Mazatlán Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Mi suegra tuvo la culpa, pues ella la desanimó Se agachaba y sorría, pensaría que le rogaba yo Que esperanzas que le ruegue, ese tiempo ya se acabó Ella lloraba Otro día por la mañana Del sentimiento Que ella guardaba Se agachaba y sorría, pensaría que le rogaba yo Y esperanzas que le ruegue, ese tiempo ya se acabó Ella lloraba Otro día por la mañana Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba y sorría, se agachaba y sorría, pensaría que le rogaba yo Que esperanzas que le rogaba yo Que esperanzas que le ruegue, ese tiempo ya se acabó Oh, 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 oh Talvin, lo bueno Que herrisa No tengo un sentimiento También no tengo un sentimiento Suena Me dice Se agachaba A como ando trabajando, con suerte tendré dinero Para ayudar a mi gente, amigos y compañeros No quiero andarme escondiendo, enemigos y el gobierno Con lo poquito que tengo, yo nunca ando presumiendo No cuento con gente armada, será porque nada debo Si es que yo nada temo, con mujeres me entretengo Dicen que soy buena gente, ahorrado y buen compañero Y además soy sincero, demuestro ser el caballero Música Música Hay mucha gente envidiosa Si ven que otro hace dinero Buscan luego tu amistad Y resultan traicioneros Música Unos quedan sin fortuna Los quedan en la cárcel Los tienen menos suerte Y se van a la agujer Música Que bonita paloma soy Música Que con sus alas Música Transitan por donde quieran Música Que bonita paloma soy Música No se lleva con cualquiera Música Música Abre tus alas Para el dueño de tu amor Música Que bonito canta Que bonito canta Música Los jilgueros de la sierra Música Pero más bonito canta Música En tiempo de primavera Música Que bonita paloma soy Música Música No se lleva con cualquiera Música Música Abre tus alas Para el dueño de tu amor Música 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 Que bonito canta Que bonito canta Que bonito canta Los jilgueros de la sierra Música 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 Pero más bonito canta Música 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 En tiempo de primavera Música Música Que bonita paloma soy Música 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 No se lleva con cualquiera Música 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 Pondre mi corazón bajo mil llaves Música Música Para que ya no puedas lastimarlo Música Música Mío Música Música Te ve a la feria, allá podrás comprar hasta milagros Tú miras el amor según su monto, le niegas el valor a las pasiones Hundido en esperanza estoy viviendo, tú vives destrozando corazones El sol y la esperanza son eternos El odio y el amor son compañeros Tú puedes presumir de mil amores, yo puedo presumir que fui el primero Pondré mi corazón bajo mi llave, para que ya no puedas lastimarlo Si quieres divertirte ve a la feria, allá podrás comprar hasta milagros Tú miras el amor según su monto, le niegas el valor a las pasiones Hundido en esperanza estoy viviendo, tú vives destrozando corazones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!